Muy buen mediodía para todos y todas. Quiero en primer lugar hacer un agradecimiento a Susan, que tuvo paciencia infinita para tratar de acomodar la agenda y permitir nuestra participación en el día de hoy. Susan es, todos sabemos, una gran amiga de la Argentina en todo momento, en los momentos buenos y en los momentos malos. Y la verdad es que te quiero agradecer por estar siempre trabajando al lado de nuestro país. Obviamente, Natalio, a vos y a todos los integrantes del SISIP, y a todos y cada uno de ustedes que permanentemente en distintos ámbitos como este, intentan indagar, preguntar, debatir, para tratar de trazar metas de crecimiento y de desarrollo para la Argentina, para tomar decisiones de inversión, para de alguna manera también plantear las miradas críticas, entendiendo que además la Argentina es un gran país, es un país con enorme cantidad de recursos, pero claramente es un país que no es, como decimos habitualmente, rico, sino es un país con riquezas. Y que transformar esa riqueza en desarrollo, en crecimiento, de alguna manera depende del trabajo que desde el Estado y desde el sector privado hagamos todos y cada uno de nosotros. Así que gracias a todos y cada uno de ustedes que a lo largo del año en distintas actividades van con espíritu crítico tratando de plantear cuáles son los escenarios y de alguna manera el diseño de país que los puede ayudar a mejorar los niveles de inversión para generar empleo en la Argentina y para generar desarrollo. Quisiera a 10 días de estar al frente del Ministerio de Economía, aunque parece una eternidad, primero poner en contexto una decisión que no es una decisión basada ni en capacidad de mago de ningún funcionario ni en la idea de superhombres o supercargos, sino un poco basada en definir una estrategia país en función del contexto internacional. La unificación de las áreas económicas, entendiendo que la energía que la minería, que la economía del conocimiento, que el sector agroindustrial son de alguna manera vectores económicos para el desarrollo de la Argentina, fue tal vez uno de los pilares, entendiendo el contexto global en el que estamos viviendo, de la decisión de la unificación de los ministerios. Hago esta aclaración porque a lo largo de estos días, con dibujitos, con memes, aparece la idea de un superministerio y en realidad lo que hay en todo caso es una decisión del Presidente y de la coalición de gobierno de unificar las áreas en función de un contexto global que no podemos ignorar para tomar decisiones. Hoy el mundo salido de la pandemia, o casi salido de la pandemia, vive una guerra que tiene consecuencias para la Argentina y para el mundo de niveles impredecibles. De alguna manera, cuando analizamos lo que está pasando en este momento en distintas regiones globales, nos encontramos con escenarios que jamás hubiésemos imaginado. Ver a Berlín anunciando como fuente de energía para los hogares la quema de leña o el carbón, retrocediendo 15 años en materia de transición energética. Ver los planteos que hace el gobierno británico alrededor de apagar vidrieras, edificios públicos y plantear un esquema de ahorro energético. Sin duda tiene que ver centralmente con que la pandemia generó un proceso de cambios en las condiciones de comercio global, pero además la guerra generó un cambio de precios relativos que está influyendo en la economía global. Cuando miramos la agenda de la geopolítica, de la política internacional, vemos que soberanía alimentaria, vemos que abastecimiento y soberanía energética, vemos que economía del conocimiento, vemos que distribución de proteínas a nivel global o a nivel de continentes son tal vez algunos de los ejes centrales de la discusión que se están dando en los bloques, en los distintos bloques. Y claramente cuando analizamos a la Argentina dentro de ese contexto no podemos ignorar que el mundo de los próximos 15 años tiene a nuestro país si nos lo proponemos, si nos damos política de Estado, si entendemos que podemos jugar un papel global, tiene a nuestro país en un rol central. Hoy miraba, mientras discutíamos cuánto va a terminar siendo en términos de importaciones, el costo de la guerra para el mes de agosto para la Argentina, miraba los precios internacionales, los precios spot del GNL y además miraba que a Argentina se le dio una oportunidad que después les voy a contar en términos de ahorro de divisas para el mes de agosto. Y de alguna manera lo que veía es que somos la segunda reserva global de shale gas, la cuarta de shale oil, y que decisiones que son estructurales, como el gasoducto Néstor Kirchner en sus dos etapas, como el oleoducto que nos permite duplicar y que acabamos de firmar el nivel de producción y de valor agregado en el sector hidrocarburífero, tienen que ver con la estrategia país. Me gustaría plantear cuáles son los cuatro vectores de competitividad sobre los cuales nosotros tenemos que plantearnos un proceso de crecimiento y desarrollo en términos de superar las restricciones externas que vive la Argentina. Claramente el sector energético es uno, si tenemos la capacidad de transformar esos recursos en un producto que podemos venderle al mundo. Claramente el complejo agroindustrial en un mundo que debate el valor, la distribución y la producción de proteínas, siendo junto a Brasil y a Estados Unidos los productores del 80% de la proteína mundial, nos pone en un papel central. Claramente la discusión del valor de los minerales raros, que como escuché hoy acá, tiene para los próximos 15 años, hasta que empiece la curva de reciclado, un valor central, un valor estratégico para la Argentina, nos pone con el litio, junto con Bolivia y con Chile, como los primeros jugadores a nivel global. Y claramente la economía del conocimiento, que nos demanda para los próximos 5 años, 350.000 programadores en la región solamente, compitiendo centralmente con Colombia por nuestro capital humano, también nos pone en un lugar que nos permite proyectarnos para superar las restricciones permanentes, externas, de ciclos de endeudamiento, de ciclos de estrangulación, que vive sistemáticamente nuestro sistema de comercio exterior y nuestro sistema de consolidación de divisas y reservas en la Argentina. En este contexto vivimos una realidad que tiene dos caras a nivel local. Por un lado vemos números de la economía y realidades en distintas provincias y en distintas regiones que nos muestran una economía creciendo al más del 5%, un empleo formal recuperándose y llegando a niveles inesperados. Seguramente en las próximas horas se conozca el número de desempleo y estemos en 6,7%. Y además niveles de consumo en algunas regiones del país y de producción y de aumento de capacidad instalada que llegan a niveles que hace dos años en medio de la pandemia no imaginábamos, la verdad no los imaginábamos. Y eso obviamente nos tiene que alegrar como sociedad, como país, porque indudablemente significa que en el tejido social y económico argentino hay una enorme capacidad de recuperación, de inversión, de producción que tiene que venir acompañado de algo en lo que los argentinos estamos en deuda y tenemos que asumir que estamos en deuda. Cuando vemos los niveles de ingreso, cuando vemos los niveles de pobreza, cuando vemos la caída del ingreso en la Argentina en los últimos 6 años, más de 23 puntos, indudablemente tenemos que poner también en nuestra agenda una mejora en la distribución del ingreso y claramente políticas más fuertes, más firmes en la lucha contra la pobreza y contra la indigencia. Sin dejar de tener en claro, sin dejar de perder de vista que los dos grandes motores para destruir pobreza son el trabajo y la educación. Que el resto son medidas que va tomando el Estado a los efectos de garantizar una cobertura, una protección, pero que claramente el trabajo y la educación son los dos grandes motores de destrucción de la pobreza en nuestro país y en el mundo. Pero además entendiendo que nuestra responsabilidad como gobierno, como hombres de Estado, es la de garantizar la paz social y el orden macroeconómico. Sin estabilidad macroeconómica no hay paz social, pero sin paz social tampoco hay estabilidad macroeconómica, porque las tensiones que se producen en la sociedad, de alguna manera se ven reflejadas en las decisiones que debe tomar el Estado o que deben tomar los privados a la hora de invertir. Y entonces es clave que entendamos que el trabajo de construcción de estabilidad macroeconómica con paz social es un trabajo conjunto entre el Estado, los gobernantes, pero también los actores económicos y sociales de la Argentina. Elegimos hace 10 días, cuando empezamos a recorrer este camino, caminarlo con 4 principios rectores, con los que nos vamos a mover de acá al último día de diciembre del 23, si es que cumplimos nuestros objetivos. El primero es el orden fiscal, porque creemos que es vital un Estado ordenado planificando su gasto y cumpliendo sus metas a los efectos de garantizar el normal funcionamiento de una sociedad. Apostamos también a construir superávit comercial, entendiendo que más allá de las dificultades y costos que nos plantea la guerra, que en algún punto nos hace elegir, es clave que tengamos una balanza que nos permita mostrar resultados que nos fortalezcan nuestra moneda desde la acumulación de reservas, porque es superávit comercial con acumulación de reservas, tiene que crecer para cumplir sus obligaciones y ese crecimiento tiene que venir acompañado de la incorporación de todos los sectores de la sociedad al consumo y a la producción. En materia de orden fiscal, estos 10 días, en las 4 materias tomamos medidas, pero me gustaría dejar algunas pinceladas para que se entienda que ese camino que elegimos es un camino que de alguna manera ya lo estamos aplicando. En materia de orden fiscal, quisimos dejar claramente una primer señal en el momento que decidimos suspender los adelantos transitorios como mecanismo de financiamiento del Estado y además empezar a recorrer el camino de devolución de esos adelantos transitorios al Banco Central de la República Argentina. Porque en definitiva, creemos que mejor que emitir para financiar el gasto público es que el Estado funcione de manera ordenada, cumpla con sus metas presupuestarias y en todo caso, si necesita financiamiento, sea a partir de generar instrumentos atractivos para el sector público, para el ahorrista, en definitiva para la economía real y financiera de la Argentina. Limitamos además el crédito presupuestario de cada una de las jurisdicciones al cumplimiento del DNU que estableció metas después del rechazo que tuvimos del proyecto de presupuesto. El objetivo del 2,5, el objetivo de inversión pública, la definición de cuáles son los rubros de gasto, nunca puede superar en términos de cada una de las jurisdicciones el compromiso que el Gobierno Nacional asumió a la hora de dictar un decreto de necesidad y urgencia que fijaba cuáles eran las metas y las pautas presupuestarias. Centralmente porque esas metas no solamente hacen al compromiso que cada uno de los funcionarios asumió respecto de su gasto, sino también hacen a los compromisos internacionales que Argentina asumió a lo largo de los últimos meses. Hemos además planteado un congelamiento de la planta que no solamente alcanza al sector público centralizado, sino como conocerán en las próximas horas por decisión administrativa, también a cada una de las empresas del Estado, porque entendemos que en definitiva el desafío de pedir que hagamos un esfuerzo en conjunto entre el sector público y el sector privado tiene que venir apalancado en que el primer esfuerzo lo hacemos desde el Estado y además los funcionarios públicos predican con el ejemplo. Obviamente eso viene acompañado de algunas limitaciones que tienen que ver con gastos superfluos, con viajes, con cuestiones que muchas veces el Estado pierde de control y que a lo mejor no tienen un valor económico gravitante, pero sí tienen un valor simbólico importante para mostrarle a la sociedad que el esfuerzo de autoridad y orden lo hacemos entre todos. También, como ustedes saben, había mucha incertidumbre alrededor del cumplimiento del Estado argentino respecto de sus obligaciones en pesos, se habló de reperfilamiento, de default. Y la verdad es que gracias a un enorme acompañamiento de los distintos inversores institucionales, pudimos llevar adelante un canje de la deuda en pesos para aplanar la curva de vencimientos, para hacer mucho más sustentable la curva de vencimientos de 2.4 billones de pesos que de alguna manera le dan mucha más previsibilidad desde el punto de vista de las obligaciones de pago de intereses y de capital al Estado Nacional, extendiendo la curva por un año y permitiéndonos a nosotros ordenar las obligaciones de pago para los próximos meses. Y en paralelo, como se conoció en el día de ayer, y entiendo que hace un ratito la Secretaria de Energía, que ahí la veo, les contó, hemos avanzado en un proceso que cambia el régimen de distribución de subsidios. Hace algunos meses, en un evento parecido a este, pasó desapercibido, pero les planteé que teníamos un sistema Hood Robin en lo que era la materia de distribución de subsidios. Para que tengamos conciencia de un número, por ejemplo, en electricidad, el 80% de los hogares residenciales consumen el otro 50% de la energía, y el otro 20% de los hogares residenciales consumen el otro 50% de la energía. Con lo cual, se producía la injusticia de que quien más consumía, más subsidios recibía. Y de alguna manera atentaba contra el cuidado, el ahorro, de recurso energético, que tenemos que hacer en este contexto global de guerra y precios absolutamente disparados, pero también, desde el punto de vista de la distribución del ingreso, es central que recuperemos la iniciativa de que quien más puede, más pone, y quien menos puede, menos pone, o más ayuda recibe. Quiero agradecerle en ese sentido a los casi 4 millones de argentinos que renunciaron a solicitar el subsidio, porque de alguna manera lo que mostraron era la voluntad, o mostraron la voluntad de acompañar el esfuerzo del Estado en llevar adelante un ahorro de recursos que redunda, si cuidamos la luz, el gas, el agua, en ahorro para el Estado y también en ahorro para el ciudadano. Y que en todo caso, aquel que no lo cuide, tenga, desde el momento en el que el Estado llega al techo de lo que propone cuidar, proteger o subsidiar, hacerse responsable por el mayor consumo. En materia de superávit comercial y acumulación de reservas, que son para nosotros un tema central en este momento, han pasado en estos 10 días cosas absolutamente interesantes para el desarrollo de sectores que sentimos que son claves en materia de generación de divisas. En primer lugar, avanzamos con el decreto que promueve la exportación sin interrupciones, para no usar la palabra ininterrumpibilidad, que tanto cuesta repetirla, pero además avanzamos con el Plan Fénix, que son 1.700 millones de dólares de inversión en la cuenca austral, avanzamos además con una mesa que nos va a permitir encarar el segundo tramo del gasoducto con apoyo y aporte del sector privado. Avanzamos además en la construcción del diseño del Plan GAS 5, que de alguna manera nos va a permitir garantizar los volúmenes de producción que necesitamos para los próximos años. Y además le da certidumbre a un sector que es absolutamente generador de divisa desde la inversión. Y le dimos la oportunidad que por el incremental de producción y de exportaciones tengan libre disponibilidad de divisas por el 20%, que es uno de los temas que aparecía como restricción a la hora de analizar o de evaluar inversiones en la Argentina. En el medio había que, recién crucé a un periodista que hoy escribió algo sobre el tema de cuánto cuesta la boleta de energía en agosto, no sé si se quedó acá o está afuera, y le decía, leí hoy en el diario que ponías que la cuenta de energía de agosto, importaciones, era más de 800 millones. La cuenta inicial era 1.100 millones. Ahí quiero agradecerle a Flavia, al hoy embajador en Brasil, Daniel Scioli, y al presidente de Narsa, Agustín Jerez, así como también al ex secretario de Energía, Darío Martínez, porque con la redefinición del programa de importaciones, que además nos trajo como consecuencia que los barcos que rechazamos nos generaron divisas y premios económicos adicionales, pudimos bajar casi 1.100 millones de dólares de las obligaciones de importación de energía que teníamos para agosto, superando de alguna manera esa restricción que representa y que representó por el costo de la guerra a lo largo de este año, el tema importaciones en energía, que funciona como un techo para la libre disponibilidad de divisas para la producción, que es un tema que también me gustaría contarles. En ese sentido, ¿por qué usamos las reservas para pagar esas importaciones de energía? Porque la elección era simple, o parábamos la producción, o disminuíamos el consumo de gas en las casas, o afrontábamos la decisión de sostener los niveles de producción y de crecimiento sin cortar el abastecimiento a los sectores industriales y domiciliarios, garantizando de esa manera que podamos seguir adelante con el proceso de crecimiento y desarrollo y asumiendo que en este caso el Estado tenía que enfrentar esa situación para proteger la actividad económica y a nuestros hogares. Pero también cuando hablamos de reservas, de divisas, me gustaría dejar alguna cosa clara, y te voy a pedir un poquito de agua, Susana. Me gustaría dejar alguna cosa clara. En materia de importaciones, tenemos sectores... En materia de importaciones, tenemos sectores de la economía que necesitan previsibilidad para seguir produciendo. Y también tenemos sectores de la economía que sobre el principio de competitividad cambiaria para el crecimiento que planteó el gobierno en la salida de la pandemia, se abusaron. Y tenemos que poner ambas cosas sobre la mesa, porque es muy importante que defendamos los dólares para la producción, para los insumos de salud y para el abastecimiento de productos en nuestras cadenas de consumo, pero que desnudemos a aquellos que de alguna manera utilizaron esa competitividad cambiaria que dispuso el gobierno como instrumento para enriquecerse de manera inadecuada o inapropiada. Me gustaría dejarles tres ejemplos porque ya empiezan a ser públicos. Uno, el de un proveedor de servicios muy importante de Vaca Muerta, que tenía contratos, que tenía trabajo, y que sin embargo, usando un mecanismo de triangulación con una compañía de Florida, nos sobrefacturó importaciones para hacerse de dólares afuera. Tomamos la decisión de denunciarlo por lavado de dinero en la justicia de Estados Unidos, y lo vamos a hacer con cada uno de aquellos que utilicen los mecanismos de triangulación para tratar de robarle dólares al Banco Central. Así como vamos a pelear para darle todos los dólares que necesiten a quienes producen, a quienes cuidan la salud, a quienes de alguna manera necesitan importar servicios o tecnología para garantizar el crecimiento y el desarrollo de la Argentina, también vamos a tener un mecanismo de dureza con aquellos que quisieron hacer la típica vivada de ver cómo le afanaban reservas al Banco Central. Pongo otro ejemplo. Una cautelar, un juez, planteando la urgencia, 20 millones de dólares en toallas. ¿Cuál es la urgencia para la Argentina? Para que un juez saque una medida cautelar para liberar 20 millones de dólares de importación de toallas. ¿O de máquinas tragamonedas? ¿La Argentina necesita máquinas tragamonedas o necesita máquinas que aumenten la capacidad instalada de nuestras empresas para poder seguir creciendo y desarrollándose? Todas situaciones además con sobrefacturación de importaciones, con triangulación, todas situaciones que vamos a denunciar por lavado de dinero en Estados Unidos. Porque a veces cuando aparecen situaciones como esta cautelar de toallas, el empresario que lo hace, lo lleva adelante, siente que tiene la impunidad del apoyo de la justicia argentina y a lo mejor le duele más perder la visa para ir de vacaciones a Miami. Y de alguna manera vamos a defender con ese instrumento las reservas argentinas también. Quiero además darles tranquilidad a todos aquellos que son parte del proceso industrial y de servicios. Hemos cambiado el mecanismo de CIMIS. La CIMIS en el momento que se aprueba va a tener fecha cierta de pago y va a tener trazabilidad. Aduana, Banco Central, Secretaría de Industria y Secretaría de Comercio. Pero lo vamos a hacer también dialogando con los sectores para que prioricemos, para que sean máquinas, insumos, medicamentos, bienes y servicios que tengan que ver con nuestro crecimiento y nuestro consumo y no situaciones como las toallas. No sé cuántos serán 20 millones de dólares en toallas, pero imagino que mucha gente en la Argentina produce, fabrica y tiene capacidad para proveernos de toallas y a lo mejor esos 20 millones de dólares serán más importantes para la industria farmacéutica, la automotriz o la de la alimentación que están peleando para tener papel de Brasil o para tener autopartes para cumplir con los contratos con Brasil o con México. Estamos además en este camino de fortalecimiento de reservas, lo veo a Cristian por ahí, mañana firmando un contrato de 750 millones de dólares con la CAF y lo veo, perdón, no lo había visto, Presidente, al Presidente de CAF también. Quiero agradecerle porque de alguna manera ese mecanismo de desembolsos permite que las inversiones en pesos que llevan adelante las jurisdicciones y la libre disponibilidad de una parte de esos fondos fortalezcan nuestras reservas. Mañana también estamos avanzando en un acuerdo de financiamiento en un programa que llevan adelante la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe con Kuwait. Me estoy pasando un poquito, pero te pido perdón. Y estamos además, como bien saben ustedes, negociando tres mecanismos RIPO de fortalecimiento, un banco de Asia, un banco europeo, un banco americano, los tres hicieron ofertas, estamos planteando que unifiquen las propuestas para recompra de deuda y para fortalecimiento de reservas porque entendemos que es la mejor manera, además de recuperar el valor de la deuda soberana argentina. En las últimas horas, como sabrán, como es público, encaminamos el diálogo y el trabajo con el sector agroindustrial. No me gustaría anticiparme, pero entiendo que así como en el día de ayer y en el día de hoy las cerealeras empezaron a suscribir operaciones vía nodo para adelantar todo lo que es prefinanciación de exportaciones, estamos además buscando un acuerdo de trabajo técnico con los técnicos de la mesa de enlace para de alguna manera avanzar en un mecanismo más rápido de liquidación que nos permita a nosotros aprovechar al máximo como Estado-Nación la potencia y la generación de riqueza que tiene el sector agroindustrial argentino que es fabuloso. Y en ese sentido, además, agradecer porque en el día de ayer ya se dictaminó la ley de bio y nanotecnología por unanimidad en el Senado. Vamos camino a tener dictamen de la ley de agroindustria en diputados que de alguna manera nos permiten avanzar en un mecanismo similar al que encaramos con el sector hidrocarburífero, con el sector agroindustrial, entendiendo que ahí hay un camino de crecimiento de las exportaciones importantes. Entendemos además que, como les decía antes, en la idea del desarrollo con inclusión es central sostener y aumentar nuestros niveles de producción porque la Argentina tiene tres turbinas, lo que entendemos como mercado interno o consumo, lo que entendemos como inversión y lo que entendemos como exportaciones. Esas son tres turbinas que de alguna manera sostienen y permiten hacer crecer la actividad económica en la Argentina. Y en ese sentido, varias medidas que de alguna manera ayudan a fortalecer la turbina que llamamos de mercado interno de consumo. El día lunes vamos a estar poniendo en marcha un régimen que promueve desde la libre disponibilidad de dólares y beneficios impositivos, la posibilidad de aumentar la inversión privada en materia de construcción. Tuvimos hace pocos días por parte del Senado la sanción de la ley que promueve este régimen. El lunes vamos a comunicar la reglamentación junto con la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Desarrolladores y los trabajadores de la UOCRA, con el objetivo de que el nivel de inversión pública que nos permite sostener empleo y producción en una actividad que es madre de otras actividades y que hoy nos pone en el número de 420.000 empleos, venga acompañado de mecanismos que incentiven, que promuevan que el ahorrista privado, que los inversores particulares o que las empresas tengan desde el beneficio impositivo hasta la libre disponibilidad de dólares, posibilidades para aumentar los niveles de inversión privada en el sector construcción. Lo mismo la semana que viene con el sector minero, otro de los grandes jugadores en materia de exportaciones para la Argentina, planteándonos además que queremos avanzar en minería con valor agregado. No queremos ser meros exportadores de commodities, queremos exportar trabajo argentino y por eso el régimen de promoción de premios, tal como está planteado en el sector hidrocarburífero, va a depender de los niveles de evolución en el valor agregado que tengamos en materia minera. Por otro lado, y lo perdí al Vasco, está por ahí, por otro lado, en los próximos días vamos a tener el lanzamiento oficial de algo que ya es una decisión y que se está coordinando con los bancos, que es sólo dos líneas de crédito, porque cuando miramos los sectores nos encontramos con que está el A923 y entonces nos perdemos, una que es centralmente para aumento de capacidad instalada y bienes de capital por 400 mil millones de pesos de acá a fin de año, otra que es vinculada a la primera exportación PyME por 130 mil millones de pesos, la semana que viene cuando hagamos el anuncio el Vasco les va a contar, pero entendemos que sostener y aumentar el nivel de exportaciones de nuestras PyME, número de exportadores que se ha reducido en la Argentina en los últimos años, es importante. Estamos además publicando mañana un decreto que nos permite empezar a transformar los programas sociales en planes de empleo, que tiene como característica principal que habilita a que quien hoy es beneficiario de un programa social pueda acceder al mercado de trabajo, el empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones, sólo paga obra social y ART y sindicato obviamente, el Estado sigue pagando durante un año la base del programa y el empleador completa el salario de convenio. Aspiramos a que a lo largo del año que viene podamos incorporar a más de 200 mil beneficiarios de programas sociales al mercado de trabajo, entendiendo que además los niveles de desempleo que hoy tenemos encuentran inclusive una restricción en el crecimiento de algunos sectores porque encuentran techo en la capacidad de absorber mano de obra por falta de oferta. El sector construcción, en el sector agro, sobre todo en las economías regionales, en el sector tabaco y en muchos otros lugares nos encontramos con la dificultad de que el temor a perder el plan los lleva a no formar parte de la fuerza de trabajo con derechos sociales que representa ser trabajador formal. Hace muy poquitos días pusimos en marcha un sistema de refuerzo en materia de jubilaciones, dimos el aumento de ley y le ampliamos o le incorporamos un refuerzo con financiamiento del Tesoro a partir de haber tomado la decisión del adelanto de ganancias, sé que por ahí para alguno fue una medida antipática, pero aprovechamos para fortalecer los recursos fiscales y en ese sentido no es que estamos cobrando un nuevo impuesto, sino simplemente estamos adelantando fechas y de alguna manera lo hacemos entendiendo que teníamos que asistir a millones de jubilados y jubiladas que necesitan que mientras resolvemos el problema estructural y de fondo que representa la inflación para los argentinos, vayamos encontrando mecanismos compensatorios que le faciliten o le hagan la vida un poco más digna y más fácil. Estamos en ese mismo sentido trabajando con el sector privado y con las organizaciones sindicales para trabajar dos sistemas de refuerzo en materia de ingreso para trabajadores formales y sobre todo para los sectores de indigencia. Tenemos a sectores muy vulnerables a los que los picos de inflación de estos meses, los más altos que nos va a tocar vivir, de alguna manera encuentren en la acción del Estado en colaboración con los actores socioeconómicos una respuesta o una solución. Y en paralelo, de alguna manera estamos intentando que el instrumento de las asignaciones familiares sirva como refuerzo de ingreso adicional. Quiero por último referirme a algo que planteó el embajador Stanley acá y que me parece que es central para esta etapa. En los próximos meses no hay elecciones. Uno podría decir que hasta abril, hasta marzo o abril no empieza el año o la temporada electoral. Y que entonces sería bueno aprovechar para encontrar acuerdos o consensos básicos para el desarrollo de la Argentina. Primero, una decisión que ha tomado el Presidente que va a convocar a un acuerdo económico y social sentando a la mesa empresarios y trabajadores con el Estado para plantearnos objetivos de corto, de mediano y de largo plazo, con una hoja de ruta que tiene obviamente a la inflación como uno de los problemas, pero también al desarrollo como otro de los grandes temas a tratar en esa mesa. Lo va a hacer en los próximos días y aspiramos a que todos se sienten a la mesa. Pero en paralelo y entendiendo que el Congreso es el ámbito de diálogo con la oposición, también creemos que es fundamental de alguna manera encontrar acuerdos de políticas de Estado en aquellos temas que hacen al desarrollo. Y en ese sentido, les voy a pedir a los periodistas que después no me escriban por WhatsApp para preguntarme quién fue. En ese sentido, les quiero contar una anécdota que me parece que describe el clima de época. Hace 11 días, cuando me tocaba asumir, uno de los tantos líderes que tiene la oposición a la noche, tarde, me llamó para felicitarme, para ponerse a disposición. Y a la mañana siguiente, 8 y 20 de la mañana, me vuelve a llamar. Y me resultó raro, me había felicitado la noche anterior, no entendía el llamado. Y me llama y me dice, te llamo para preguntarte si vas a contar quiénes de la oposición te llamaron, porque de cara a la interna me conviene seguir parado en el lugar de los duros y que no se sepa. La verdad no mencioné ninguno de los dirigentes opositores que me llamaron o que me felicitaron, no lo haría público, es parte de la relación privada, en todo caso con cada uno de ellos. Pero me parece que describe conductas. No tenemos que tener ni miedo ni vergüenza de sentarnos a una mesa a buscar acuerdos, por más que seamos parte de fuerzas políticas distintas, por más que aparezcan aquellos que viven de la Argentina dividida, señalando con el dedo, porque en definitiva lo que está en juego es el futuro de la Argentina. Y el desarrollo de la Argentina. Y ustedes, en su gran mayoría actores económicos y sociales, tienen la obligación de exigirnos a nosotros tender la mesa y ser generosos. Pero también tienen la obligación de exigirle a la oposición tener una actitud madura y responsable y no actuar en la chiquilinada de ver quién sale en el diario dialogando con el otro por miedo a la reprimenda o a la represalia. Yo veo a algunos periodistas, no me escriban después por privado para ver quién fue, porque no lo voy a decir. El que fue en todo caso sabe. Y lo que me parece importante es que tengamos la claridad de saber que dialogar con el otro no significa conceder, significa sentarse a pensar juntos. Y los argentinos merecen que nos sentemos a pensar juntos. La Argentina es mucho más importante que nuestras diferencias o que nuestras ambiciones. Y los argentinos merecen que en un tiempo que no es electoral, sobre aquellas cuestiones y vectores que hacen al desarrollo económico de la Argentina, tengamos la grandeza y la generosidad de sentarnos a la misma mesa y pensar por una vez en los argentinos. Muchas gracias.